Un canto a Jalisco, buscando estrellas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Si en verdad te sabes por qué no es un guir no puedo Si en el fondo de los mares no hay otro color más negro que el color de mis pesares Ay, la, 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 la No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me canto de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapango porque la vida se acaba Ay, quiero morir cantando como muere la cigarra Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando como muere la cigarra Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor ¡Gracias!